El primer verso con el trend Claro que maricón, cuando nosotros usamos papel maricón, claro Venga, 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 venga Mira, 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 oe El duelo del año Presenta, 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 oe Coméntalo, coméntalo ¡Ese es el mío! ¡El muñequino! ¡Ve ese huezú! ¡Ni esperaron una presentación! ¡Métate, coño! ¡Vale, dale! ¡La mierda! ¡Venga, en el panda! ¡Se movió, se movió el huezú! ¡Se movió! ¡Qué mierda, maricón! ¡Ni se quiere ver! ¡Me lo robó con una E! ¡El duelo! ¡Wow! ¡No debo de impresentar, maricón! ¡En un esquino! ¡Papapá! ¡Echo tu madre!